Con el objetivo de proporcionar a la población caminos dignos, el Ayuntamiento de Ocoyucan, a través del Departamento de Servicios Públicos, realizó el mantenimiento de la calle a Camino Cristo Rey, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan. De acuerdo con el director, César Cabrera, para esta administración que encabeza Rosendo Morales Sánchez, es de suma importancia tener en buenas condiciones los accesos principales del municipio y de las juntas auxiliares, por lo que diario realizan reparaciones, limpiezas, entre otras actividades, para mantenerlas en óptimo estado. Asimismo, agregó que pese a los recortes presupuestales, el Ayuntamiento se ha esforzado en cumplir su compromiso con la población, llevando obras, servicios y apoyos. Con la finalidad de que se encuentre en óptimas condiciones para el próximo domingo 22 de noviembre que se realizan las actividades en esta junta auxiliar. Con información de Marlene Marín, reportó Itzel Ramón.